When we come to see you, the teddy bear are here to play. La creepy festa del día de hoy es... Ángel de la vanidad. Siempre he sido hermosa, perfecta, elegante, pero quería más. Quería ser más hermosa, incluso más que la diosa Afrodita. Los días pasaban y mi cuerpo y rostro envejecían. Hice todo para detener el tiempo. Cremas costosas, cirugías en cada extremo de mi cuerpo, inyecciones en mi rostro. Pero el tiempo seguía. Un día, cuando intentaba cubrirme una cana, vi por la ventana a una mujer hermosa y elegante, que me miraba con la intención de que la siguiera. Me peiné lo más rápido que pude y me coloqué mi mejor traje para intentar superar a las gustosas y elegantes prendas que ella llevaba. Al salir, intenté copiarle el paso, lento y tan grácil que ella llevaba, y que hacía a los hombres mirarla con deseo y a las mujeres con recelo. Continué siguiendo a la hermosa, pero misteriosa mujer, hasta llegar a un callejón en el cual había una puerta vieja y desgastada. ¿Qué hacía una mujer tan perfecta en un lugar como este? Si quieres entrar, hazlo. Si quieres ser como yo, sígueme. Y si quieres saber mi secreto, compruébalo. Dijo la extraña mujer desde adentro. Con paso firme, usé la puerta y quedé impactada. Un piso de mármol tan limpio que miraba mi reflejo. Paredes condecoradas en piedras preciosas y muebles de caoba. Pero lo más increíble fueron la hermosa estatua, una de cada época diferente. Más siento, veremos. Lo que tú deseas es la inmortalidad de una deusa, la elegancia de la realeza, la belleza de un ángel y el atrevimiento a lujura y soberbia de un demonio. Sí, tú eso es lo que deseo. Hazle tus secretos ya, que no me importa el costo o el precio. Te daré lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Darías todo para ser igual que yo? ¿Será mi imagen? Sentí varias veces y a continuación, mojo mis manos con fuerza increíble y me tiró al suelo, mandando mi cara en sus manos que se convertían en garras. Sus ojos azules se volvían brillantes, feroces e inhumanos. Y su piel se volvió tan fría como el hielo. Entonces, un rápido movimiento, hirió mi cuello y me sentí cada vez más débil y fría. Mis músculos se endurecieron y mi piel se volvió cada vez más y más blanca. Cuando terminó, me levantó y me enderezó. Estaba rígida y petrificada. Cuando la vi, reimpartada. La mujer ahora era más hermosa. Su rostro estaba más joven, su cabello más largo y perfecto, y su cuerpo más voluptuoso. No te pongas triste, querida. Ahora somos hermosas. Estamos inmortalizadas para siempre. Dijo una estatua de una joven hermosa, al parecer una chica de la época griega. No importa el precio. Ser hermosas y admiradas es lo más importante, sin contar la elegancia. Dijo otra mujer preciosa, con ropas de la época victoriana. Y así ocurrió. Lo quedé allí quieta, fría, muda y dura, viendo a partir de varios años cómo esa mujer traía a jóvenes hermosas con la promesa de la belleza, siendo ella la ganadora. Pero valía la pena. Ahora estaba inmortalizada, con la belleza de un ángel y la frialdad de un demonio. Para siempre. 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 La belleza de un ángel y la frialdad de un ángel y la frialdad de un ángel y la frialdad de un ángel. La belleza de un ángel y la frialdad de un ángel y la frialdad de un ángel y la frialdad de un ángel.